...entraron el último suspiro de sus vidas y sus pechos chocaron contra las balas asesinas de esos gobiernos burgueses. No sabían que su sangre iba a ser para hacer retoñar desde ese día la gran rebelión de las conciencias de un pueblo que retomaba las banderas de libertad, de justicia y de igualdad. Por eso es que lo primero que nosotros queremos hacer hoy es rendir desde nuestro corazón de hombres y mujeres sobrevivientes de las masacres del punto fijismo, ...de hombres y mujeres que vivos en nuestras calles y en nuestros barrios, caer amigos, compañeros, hombres inocentes, jóvenes inocentes. Nosotros queremos a 24 años y a un fresco el dolor de la masacre, elevar una oración sincera, de amor, de homenaje, por la memoria y por las almas de todos los que entregaron sus vidas en esa jornada memorable. ¡Gracias!